Nosotros hoy 10 de junio vamos a ganar la Copa América Vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil y vamos a quedar en la historia para toda la vida. Para llegar a ser lo que es. Lo repasamos a continuación. Rodrigo De Paul, el guardaespaldas de Messi. En la renovación que sufrió el seleccionado argentino luego de la mala actuación en Rusia, Rodrigo De Paul fue una de las piezas fundamentales, sobre todo para liderar el grupo y ser el ladero de Lionel Messi. La mayor parte de su carrera transcurre en Europa, ya que si bien sus raíces están en Racing, hubo equipos de renombre del viejo continente que lo contrataron. En 2013 debutó en la primera de la academia, pero al año se mudó a Europa para vestir la camiseta del Valencia, donde no tuvo mucha continuidad. Tuvo un breve regreso al Racing Club de Avellaneda, donde es muy querido. Y en su retorno a Europa, De Paul seguía con una participación secundaria en el Valencia español y allí fue donde aparece el Udinés italiano. El equipo del Calcio encontró en De Paul un baluarte y De Paul rindió al máximo. Tuvo mucha regularidad y marcó 34 goles en su primera temporada. Fue en esta etapa donde recibe su primera convocatoria en el seleccionado argentino. Eso sucedió en octubre del 2018. Escaloni lo llamó y debutó con la Celeste y Blanca Antirac en el triunfo 4 a 0. Además de sus buenos rendimientos y su liderazgo, siempre se destacó su protección a Lionel Messi en el seleccionado argentino. De Paul se convirtió en la sombra de la pulga, que siempre se mostró muy a gusto. Nosotros hoy, 10 de junio, vamos a ganar la Copa América. Vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil. Y vamos a ganar la historia para toda la vida. Celebró con la escaloneta el título de campeón de la Copa América 2021 y hoy su casa es el Atlético Madrid. Más allá de sus apariciones públicas por situaciones del corazón, De Paul es una pieza clave para Scaloni que busca lograr el Mundial de Qatar 2022. El detalle, el recorrido de De Paul para ser hoy una de las figuras del seleccionado argentino que, como nosotros, se prepara para el Mundial Qatar 2022. En cualquier momento, más ovación mundial. ¡Suscríbete al canal!